Mari Carmen se ha enterado a través de las extra noticias de que probablemente pagará menos por su hipoteca. La diferencia será sustancial y más cuando en mi casa estamos todos los miembros en el paro. Es una de las beneficiadas por la sentencia del Tribunal Supremo que condena a tres bancos a eliminar sus cláusulas suelo en aquellos casos que no fueron transparentes con el cliente. Porque mi suelo era bastante alto y llevaba ya como unos cuatro años sin poder bajar la hipoteca a pesar de que el Euribor bajaba constantemente. El BBVA ya ha anunciado que eliminará la cláusula suelo de todas sus hipotecas. La suya es del 2,8% cuando el Euribor está en 0,5. El 2,3% de diferencia es lo que se ahorrarán a partir de ahora sus clientes. Y en este caso el BBVA ha tratado de dar la vuelta y dice bueno a partir de ahora no robo pero lo que he robado sin embargo no lo devuelvo. Soy bueno ya, me perdonáis. Porque la sentencia no tiene carácter retroactivo, los bancos no devolverán el dinero cobrado de más. Son más de medio millón de afectados que como Mari Carmen ahorrarán en su hipoteca. Los bancos perderán dinero. Solo el BBVA dejará de ganar en el mes de junio 35 millones de euros con este cambio.